¿Y qué pasa gente? Una vez más con vosotros y Nujin en este pedazo cambio de look que llevamos trayendo con respecto al resto de vídeos, que la verdad es que tiene un poquito de tiempo, pero bueno, vamos sacando un hueco donde podemos. ¿Qué os quiero introducir hoy? A ver, yo desde que era muy pequeño me han flipado los MMORPGs, pasé por unos cuantos, sobre todo cuando era más joven y tenía más tiempo, porque ya sabéis que este tipo de juegos suelen absorberte bastante la vida, porque requieren mucho tiempo y casi, entre comillas, una constancia, sobre todo cuando estás en gremios o cosas de estas. Pero en todo este recorrido, pues pasé por unos cuantos y tal, pero hubo uno en concreto que a mí me flipó. Antes de nada os aviso que el vídeo no está ni promocionado ni nada, que ojalá, si eso, si queréis en otro vídeo o en algún directo podemos comentar la situación aquella en la cual rechacé una oferta de trabajo de esta empresa, que fue hacernos demasiado. Pero bueno, que me voy por las naves. Si queréis saberlo, dejadlo en los comentarios y podemos hacer un vídeo comentando un poco todo esto. Pero sí, estaba ya contratado por esta empresa cuando rechace su oferta laboral y no fui a trabajar a la empresa de este videojuego en concreto. Que para mí, y como habréis podido leer en base al comentario del vídeo y demás, es, yo diría a día de hoy, el mejor MMORPG gratuito además que yo he jugado en mi vida. Estamos hablando de un juego que combina, no sé, un mundo abierto enorme, no solamente en el término de mapas, sino de las infinitas posibilidades que te permite abarcar. Puedes tocar el palo que te interese, tampoco hay una necesidad, como igual en otros, de crearte distintos personajes en base a qué tipo de personaje quieres crearte, sino que el mismo personaje, o sea, puedes tener un único personaje e ir enfocándolo en el camino que a ti te interese en el momento en el que te apetezca. Realmente, si ese personaje no ha probado ninguna de esas clases en algún momento de su historia, es como volver a empezar, entre comillas, desde cero con ese personaje. Así que, a mí me parece que es increíble, o sea, permite una cantidad de dinamismo, una cantidad de opciones para un solo personaje, porque queremos limitarlo a uno, evidentemente, si queremos abrir otros tres personajes podemos abrirlos, pero realmente, debido al hándicap o a la forma de juego que tiene este MMORPG, nos permite hacer lo mismo que haríamos con varios personajes, pero con uno solo, o sea, que eso es algo que, si no queremos tener 40, pues está bastante guay, la verdad. Además, tiene unas mecánicas PvE y PvP que permiten una economía interna dentro, bueno, una economía así propia del juego, creada por los propios jugadores, y demás que igual la hemos podido ver en sitios como, por ejemplo, en Tarkov o algo de esto, ¿no? Pero aquí yo fue el primer sitio en el que la encontré y me pareció súper interesante, las funciones de un mercado negro creado por los jugadores, cómo los distintos ítems van costando más o menos en base a la cantidad, a oferta y demanda que tenemos en el mundo real, ¿no? Pues es lo mismo dentro del juego, entonces podemos encontrar objetos que en unas épocas están más baratos, en otras épocas están más caros, cosas de estas que a mí, la verdad es que me flipó, me voló la cabeza. El componente PvP es muy importante en el juego, aunque no es exclusivo, por lo que si sois personas como yo que soléis jugar este tipo de juegos a nivel solitario, puede ser que un PvP, en según qué situaciones, se os vaya de las manos, porque evidentemente nos podemos encontrar con un equipo de 3, 4, incluso 20, 50 personas que nos pueden abrir el orto bastante cómodamente. También podemos hacer un PvP a nivel 1 contra 1, 1 contra 2, depende un poquito según qué zonas nos movamos, porque las zonas están limitadas en base a las opciones que nos permitiría el PvP o solamente limitarlo a PvE, también evidentemente encontraremos mejores loots, cosas de estas que, no sé, a mi parecer le dan un dinamismo al juego, que es una puta locura. Y si conocéis algún otro MMORPG que requiera ser probado o que necesite ser probado y que yo no lo haya descubierto o lo haya pasado por alto, por favor, déjalo en los comentarios, porque ya os digo que este tipo de juegos a mí me flipa muchísimo. Entonces, ¿de qué juego estoy hablando? Es un juego que igual muchos ya habréis descubierto por algunas de las pistas que he ido comentando, y si no, hay un meme bastante conocido, sobre todo creo que dentro de la comunidad de habla hispana, que vino a raíz de uno de los anuncios de este juego que colmó en las plataformas de internet. Y no es otro que Albion Online. Os juro que no está promocionado, no está pagado este juego, o sea, este vídeo, pero es que es un juego que me he visto en la situación en la que yo he probado este juego en distintas fases. La primera vez que lo probé, no sé si fue hace ocho años o algo así. Vi unas cosas, luego por razones de la vida lo acabé dejando de lado, luego volví a él otra vez, vicié muchísimo, me metí en temas de PvP, en temas de gremio, no sé qué, tal, tal, tal. Tenemos facciones también, que es otra cosa muy interesante. La dejé de lado otra vez, volví a entrar otra vez al DX Tiempo, y recientemente estaba viendo, no sé si os sonará, el anime Shao, yo lo conocía, pero no lo había visto. Lo he estado viendo y cada vez que lo veía me iba recordando al Albion, me iba recordando al Albion. Y joder, me iba otra vez generando esa necesidad, esas ganas de volver a jugar un MMORPG con tantas opciones, con tantas cosas, con realmente que no puedes confiar en todo el mundo porque puede ser que te la acaben jugando y acabes perdiendo todo tu loot. O no, es casi, entre comillas, como una vida. Entonces me pareció súper interesante y me volví a picar la curiosidad y recientemente, desde hace un tiempo el juego está en multiplataforma, se puede jugar desde dispositivos móviles y demás. Y dije, me lo voy a volver a descargar. Y me lo he vuelto a descargar. Y estoy otra vez recordando un poquito cómo era, los cambios que ha habido en todo este tiempo y demás. Y me parecía conveniente coger y recomendarlo. Más que nada, aparte de para recomendar este pedazo de juego, que recordad que es completamente gratuito, por saber si dentro del canal podría interesar hacer contenidos de este juego. Porque, lo dicho, no me importaría, por ejemplo, lo dicho, yo tengo un personaje que tiene su tiempo, pero realmente si queremos enfocarlo en una clase o simularlos, que sería un inicio desde cero, solamente tendría que cogerlo con una clase que no he tenido hasta ahora. O incluso me podría crear un personaje nuevo para hacer todo ese proceso de iniciación, que hace unos años era un poco más raro de seguir que como es a día de hoy, creo. Así que, lo dicho, os interesa este tipo de juegos. Si tenéis alguno que queráis recomendar, por favor, dejadlo en la caja de comentarios, porque lo voy a mirar. Os juro que me encantan estos juegos. Y si os interesa Albion Online, dejádmelo también en la caja de comentarios, o interactuar con el vídeo, me gustas y demás, para saber que queréis ver cosas de este juego. Y a lo mejor meter algunos directos o vídeos de tips o de lo que fuese. Porque, lo dicho, yo lo juego como un jugador casual. Luego hay peña que explota el juego, hay a saco que se sabe todos los pequeños matices y demás. Que eso a mí me suele generar un poquito de pereza, más que nada, porque no tenemos tiempo ni vida para esto. Pero, igualmente, me interesa saber si este tipo de juegos os interesa y si queréis llegar a verlos en el canal. Si es así, por favor, dejadlo en los comentarios, porque le vamos a dar mucho cariño. Y si no lo conocíais, dadle una oportunidad. Porque os juro que es un juegazo, y que lleva siendo estable muchísimos años, y tiene una comunidad de jugadores súper activa. O sea, es una pasada. O sea, que a mí me flipa. Así que yo, por mi parte, lo he hecho. Me despido con esta pedazo de recomendación, que para mí, pongo la mano al fuego y digo que es el mejor MMORPG gratuito que yo he jugado en mi vida. Si tenéis algún otro, dejadlo en los comentarios, porque me interesaría muchísimo y poder compararlo con la mecánica que encuentro en este juego. Así que, por mi parte, me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo y os leo en los comentarios.